Música Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Fuera de ti, nada deseo, Señor